La cosa se ha puesto mala La última fue Rafaela, que su hijo un año tiene Precultan por el papá, y ese tipo no aparece Y la otra fue Tomásio, hay que un hijo le achacaron Y a la loca de la primera, a esa también la preñaron Y me dicen que a Terán, ese problema le abonan Y a la sombra de un ladrón, los sobresombrados roban ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese preñaloca? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese preñaloca? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese preñaloca? ¿Será el alcalde? No sé ¿El policía? Tal vez ¿El vigilante? No sé ¿O el carticero? Para que a saber ¿Será Santiago? No sé ¿Será Ricardo? Tal vez ¿Será Modesto? No sé ¿Será Nenito? Para que a saber Goza, doctor Richaverla, espectro de la cosa ¡Gracias! 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 Dicen que por el día Él disimula las cosas Dicen que por el día Él disimula las cosas Pero al llegar la noche Se convierte en preñaloca Pero al llegar la noche Se convierte en preñaloca ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Quién será ese preñaloca? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Quién será ese preñaloca? ¿Será el obrero? No sé ¿El zapatero? Tal vez ¿El evanista? No sé ¿El ingeniero? Ay, ya sabré ¿Será el tajista? No sé ¿El relojero? Tal vez ¿El platanero? No sé ¿Para que ya sabré? ¿Y esto? ¿Tiene el conjunto? ¿Pasa un bacho? ¿Para que se levante la bifal? ¿Y el coloradito? ¿Y el guanapete aquí atrás? ¿Y el guanapete? ¿Y el guanapete? ¿Aguien si cuesta? ¿Y el guanapete? ¿Y el guanapete? ¿Y el guanapete? ¿Para que lo gocen? ¿Dónde quieran que estén? ¿Será Machero? No sé ¿Cómo va la bala? Tal vez ¿O con Corito? No sé ¿Será Tera? Ay, ya sabré ¿Será mi tío? No sé ¿Será tu hermano? Tal vez ¿Será mi primo? No sé ¿O será tu abuelo? Ay, ya sabré ¿Será Machero? No sé ¿O con Corito? Tal vez ¿O a la bala? No sé ¿O será Tera? Ay, ya sabré Él no hay No me lo tiene Esta hoy Que amanecía ¿Es sonr ¿O a la bala? No sé ¿Io o es? No sé El guanapete Yo o no Yo o no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!